La calma de los barrios Otra vez están en la línea del tren Soñando llegar a fin de mes Tomándose la vida Fumándose los días Violentas e inseguras Son las noches de la villa Corazos prematuros Destruyeron el futuro y sus vidas Violentas e inseguras Son las noches de la villa Corazos prematuros Destruyeron el futuro y sus vidas Nadie hace nada Nadie dice nada Nadie hace nada Nadie dice nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!